hola hola chicas y chicos cómo están hoy les traigo este maquillaje de noche y atrevido bueno para este maquillaje vamos a empezar utilizando lo que es una cinta bueno yo en este ojo no tenía hecho mis cejas así que decidí hacerlo después de mi ojo para esto estoy utilizando esta cinta como ya ven pueden utilizar cualquiera puede ser de papel o plástico plastiquito voy a estar utilizando este corrector en tono late para mí son muy prácticos los correctores así que si ustedes tienen un primer de sombra bueno pueden aplicarlo también pero yo estoy utilizando mi corrector también estaré utilizando esta sombra de make a geek es una sombra más clarita y la voy a estar aplicando como son como ahumados como fondo o como transición como le quieran llamar yo lo voy a estar aplicando en la parte de arriba y voy a estar aplicando así con esta brocha que ya ustedes me han visto muchas ocasiones que me costó muy barata y la verdad que me gusta mucho esa brocha después de esto voy a estar utilizando este gel de liur y lo vamos a aplicar con una brocha pequeña o con cualquier brochita que tengas hasta incluso lo puedes hacer con los dedos luego usaré esta sombra negra que también es de make a geek y lo voy a aplicar con esta brocha que es de difuminar pero hacer como un poquito más de precisión y la voy a estar utilizando para poner la sombra negra y también es de make a geek también vamos a empezar a alzar ese color con esta brocha te recomiendo que lo hagas con una brocha pequeña para que lo hagas de poco en poco porque como yo, o sea, yo tengo los párpados un poquito, bueno, extendidos pero no tanto que digamos y tengo miedo siempre con los ahumados de que vaya a extenderlo demasiado hacia arriba luego voy a estar utilizando esta brochita E40 creo que es de Sigma pero bueno, puedes utilizar cualquiera y con este voy a estar difuminando un poquito y utilizando la primera sombra para lograr combinar un poquito con la sombra negra y levantarlo un poquito y bueno, difuminarlo un poco poco a poco voy a ir agregando un poquito más de color y esa sombra va a ser la primera que hemos estado aplicando así que para esto si nos vamos a tomar un poquito de tiempo para difuminar bueno, seguimos difuminando luego voy a estar utilizando esta sombra en un color cremita o vainilla como le llamen y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja este color lo vamos a combinar un poquito con la primera sombra luego voy a estar utilizando esta sombra dorada que es de la paleta de OPV y que me gusta mucho lo que hago siempre es humedecer la brocha y sirve muy bien como para como delineado como ustedes pueden ver las sombras son muy pigmentadas entonces por eso me gusta mucho así que si no tienes por ahí un delineador de color puedes utilizar tus mismas sombras luego voy a estar utilizando en mi pegamento de pestañas lo voy a poner encima de la sombra bueno, de la sombra marrón luego voy a aplicar esta sombrita de OPV perdón, esos brillitos de OPV que me gustan mucho y lo voy a estar aplicando encima con una brocha bien delgadita ok, esto lo hago para que a la hora de abrir y cerrar mi ojo no se vayan a salir los brillitos porque por si mis ojos no son a veces son un poquito medio encapuchados no sé mis párpados medio raros a veces y tengo miedo de que vaya a ser que cambie un poquito mi maquillaje al abrir y cerrar los ojos así que decidí ponerlo con pegamento en la línea del agua también decidí aplicar gel porque quiero que mis ojos se vean pequeños así que vamos a pasar luego máscara y ustedes pueden ver todo lo que me he embarrado con sombra negra porque la verdad si mancha un montón la sombra negra por eso que te recomiendo que lo hagas después o sea tu base hazlo después de tu maquillaje de ojo porque a mi me manchó un montón aunque no parecía pero a veces cae pedacitos tan chiquititos de sombra que a la hora que te vas a pasar por ejemplo el dedo empieza a manchar y yo si ustedes pueden ver como es lo que todo lo que yo me manché pero bueno vamos a limpiar todo esto para que luego después apliquemos las pestañas y después vamos a hacer el rostro y también hice la técnica de horneado en el rostro también y bueno chicas ya depende de ustedes ya si le quieren poner otra cosita más en el rostro pero eso es lo que yo hago bueno esa es prácticamente mi rutina después de maquillarme los ojos después de esto vamos a aplicar máscara y como pueden ver abajo de mis ojos y de mis pestañitas no apliqué ninguna sombra porque quise que hiciera así como mis ojitos pequeñitos y bueno también se ven bonitos los ojos pequeños así que me gustó como quedaron y bueno vamos a pasar bastante máscara porque yo más o menos pasé tres capitas o dos creo pero no sé pero algo así dos creo que fue más seguro el labial ustedes saben que depende de cada una yo decidí aplicar este de la splash y se llama late es un labal perdón es un labial precioso que a mí bueno a mí me gustó como quedó con este labial pero si tú quieres ponerle un labial más oscuro lo puedes hacer ok y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje con esta peluca me gustó un montón como quedó espero que a ustedes también les haya gustado este maquillaje del día de hoy y no te olvides que cualquier petición lo puedes dejar aquí abajo no te olvides también que tengo mis redes sociales y bueno aquí te dejo un pequeño outfit que ya ustedes saben que yo no soy experta pero siempre pongo mi granito de arena así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima y gracias por verme bye bye